Parece que debo amarte incluso a ti Más fácil amar las cosas bonitas, los niños, las campanillas Más fácil, al aumentar la compasión, amar al desconocido Fácil incluso darse cuenta, con compasión, del dolor y del terror implícito En aquellos que tratan el mundo a su alrededor con tanta brutalidad, con tanto odio Pero yo no soy Cristo bendiciendo a mis verdugos, no soy Buda, no soy santa Tampoco poseo esa fuerza incandescente de la fe iluminada Pero aún así eres un ser que siente y respira este aire Al igual que yo soy un ser que siente y respira este aire Buscando mi iluminación debo buscar la tuya Si poseyera el amor suficiente, si poseyera la fe suficiente Podría quizás entonces trascender tu camino y alterar eso también Perdóname pues, no puedo amarte todavía